Creo que el deporte está estrechamente relacionado con la manera en la que nos movemos. Cuando hacemos deporte estamos cuidando nuestro cuerpo y nuestra mente y cuando nos movemos de forma sostenible estamos cuidando el planeta y eso debe ser una prioridad para todos. A lo largo de mi carrera he aprendido que la constancia es la clave para mejorar. Ahora más que nunca preservar nuestro entorno debería ser una prioridad para todos y con pequeñas acciones podemos marcar la diferencia. Cada día salen nuevos modelos con mayor autonomía y tenemos más lugares en los que recargar los coches eléctricos. A día de hoy son una opción viable para moverlos por la ciudad sin contaminar y también para viajar. Como deportista tener lugares donde recargar mi coche donde entreno es un lujo porque no tengo que preocuparme por nada. Tener opciones para recargar el coche eléctrico ahora también en los gimnasios es un gran paso y más en una cadena tan amplia como GoFit para eliminar la contaminación en el transporte. La sociedad está más concienciada que nunca con cuidar el planeta pero debemos seguir apostando por formas limpias con las que movernos. Juntos hacemos más. La felicidad y la sostenibilidad también se entrenan. ¡Súmate!